¿Qué hay? Pues gracias por acompañarme en esta patoaventura, los que no pudieron venir y pues vean este video porque va a estar sensacional, hoy es el cumpleaños de una persona especial que amo demasiado, hasta el infinito y más allá como siempre le digo, pues ella es mi mamá, la amo y siempre le he dicho que es la mejor mamá del mundo porque así lo es y pues no se me puede escapar siempre la sorpresa aunque me costó, hoy sí me costó la verdad, pero acompáñenme, voy a entregarles este ramo. Pues ahí está mi mamá, me aplico demasiado y pues gracias por acompañarme siempre y estar en mí toda mi vida. ¡Felicidades! ¡Fuerden aplausos! ¡Felicidades! ¡Cantamos! Las mañanitas, que he cantado. ¿A dónde va, a dónde va? ¡Para que salga en la cámara! ¿Felicidades, señora? ¿Cuántos años cumple? Y los que le faltan Ay, qué bonito Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Y dice Qué linda es esta la mañana En que vengo a saludarte Éxale Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruines, señores Éxale Ya viene amaneciendo Y a la luz Ya nos dio Levantaste La mañana A más temprano No manches Fuerte el aplauso Ah, qué bonito, qué bonito Párale por ahí Párale Perdón, es que es su primer día Sí, el último Ah, qué felicidades, señora Blanca Sí Blanca, ay, qué bonito Tiene frío, ¿verdad? Sí Sí, es que se puso chinita Sí Ah, qué bonito Yo le vengo a hacer un poquito de mi trabajo ¿Sale? Le gusta la magia Sí Sí, yo vengo de una gran generación de magos Déjeme decirle Sí, mi papá fue mago Yo nací y él desapareció, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Nada, voy a hacer un poquito de magia Pero para eso, ¿qué necesita un mago? ¿Qué necesita un mago? Cosas, ¿no? Su varita Aparte de la varita, ¿qué necesita un mago? Su capa Su capa Pásame mi capa, por favor Acá está mi capa Sí, acá está mi capa Acá está mi capa No, no, no Esta no es mi capa Bueno, pero sirve de todas formas, ¿verdad? Esto lo ocupo cuando hace mucho frío En serio Espérate Espérate, chavo No, es el multiuso, es esta cosa En serio, hace mucho frío Duermes bien chingón No, voy a hacer un poquito de magia para ustedes Si les gusta ponerme la música Pásame mis cosas, por favor Órale, pues Eso, ¿le? La que tú quieras Ahí va, ¿eh? Ay, qué bonito Esa, ¿le? ¿Qué es? ¿Qué es, señora? Un peluche Es un peluche, no un pescado Ahí va, ¿eh? Ahí va Pásame otro A ver si me sale Si lo he echado ahí, ¿eh? No, eso no es, eso no es Perdón, perdón Y en ese libro Nunca hubo nada Aguas, ¿eh, señora? Esto lo he hecho Como cien veces No me ha salido ninguna, ¿eh? Ahí va Raúl Pia No me ha salido ¡Es muy peligroso! ¡Párala la música! ¡Párala la música! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Está mal el pie! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ay! ¡Ah, espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Jádale, hija! ¡No, espérame, espérame! ¡Jádale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡Ay, qué bonito! ¡Fuerden aplausos para la señora! ¡Ay, qué bonito, hija! ¡Qué bonito que le hayas traído esta sorpresa a tu mami! ¿Algo que le quieras decir a tu mami? Pues que le amo mucho y que espero que le haya gustado la sorpresa que cada año le preparo ¡Ah! ¡Ay, verdad! ¡Qué bonito! ¡Fuerden aplausos! ¡Hola! 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 ¡La chava de azul iba a su lado! ¿Verdad? ¡Ah, qué bonito, verdad! Señora, muchas felicidades. Yo espero que se la siga pasando de lo mejor. ¿Verdad? Ya que Ángel no pudo venir, vine yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que iba a venir Ángel! ¡Haca decir la verdad! ¡Ah, qué bonito! Hija, se te cayó la cabeza. ¡Ah, qué bonito, señora! Espero que se la siga pasando muy bonito. Eso fue un parte de mi espectáculo. Si algo salió mal, fue porque no lo ensayé. ¡Ah, qué bonito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! Yo soy su amigo Ángelito Show, sígansela pasando de lo mejor. ¡Muchas gracias! ¡Guay! ¡Ah, no! ¡No! ¡No que no se podía parar, señora! ¡No! ¡No le di! ¡Ah, no le di! ¡Ya se quiere ir, señora! ¡No, no! ¡No se vaya! ¡No se vaya, señora! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, hija! ¡Ya, hija! ¡Pues me dijiste que de rápido, hija! ¡Ah, qué bonita, señora! ¡Muchas gracias! ¡Sígansela pasando de lo mejor! ¡Hasta la próxima! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ah, su amor! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantarán los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, la venta que de mañana, mira que ya amaneció, volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades, con cazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar, cumpleaños, muchas felicidades señores, les llamo amigos del mariachi rey, continuamos con esto que dice en tu día, con mucho gusto para usted, celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, en su santo se encuentre gustosa, y tranquilo su fiel corazón, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente, le pondremos un laurel en la frente, con las conchas y perlas del mar, Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adornas, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir, solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al día quedó, celebremos este día tan dichoso, sus amigos, parientes y yo. ¡Ay, qué dosis señor! Yo creo que te quiero mucho, Dios te bendiga, te amo. Pero te agradezco, Dios teング Gesillo. Pero te agradezco, Dios te bueno, que tu año después, tercio pelo y ahí juntito a los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes tercio pelo y ahí juntito a los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés como quisieras que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos amor eterno e inolvidable tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo muy tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de este mundo como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos amor eterno e inolvidable tarde o temprano yo voy a estar contigo por seguir amándonos amándonos ay no más sí señor mariachi rey de ángel martínez bueno tía pues la verdad me siento muy afortunado de que una persona como usted sea parte de mi familia creo que ha demostrado más de una vez lo valiente que es y la superación que siempre ha tenido a lo largo de su vida me gusta verla siempre que se supera que ese ejemplo le ha dado a Karen y que gracias a usted la familia puede seguir en pie y seguir siendo lo fuerte que somos vamos con una buena y esto que dice como quien pierde una estrella viene de ahí te quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando ay, ay, ay te quiero te quiero te quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte después de quererte tanto ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allí, allí, allí hoy 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 te quiero ay, no, así, señor como cual otra? o le echamos el repertorio como usted guste a mi hermana a mi manera a mi manera claro que sí vamos con otro bonito tema y eso que dice a mi manera viene de ahí el final se acerca allá lo esperaré serenamente ya ves yo he sido así te lo diré sinceramente viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras viajé sin descansar pero a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera si bien todo esto fue a mi manera tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí ahora sé que fui feliz que si lloré también amé puedo seguir hasta el final a mi manera a mi manera de la se se o el se ¿Por qué sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final, a mi manera Ay, qué dosis, señor Y bueno, si nos lo permite, le vamos a interpretar un tema muy bonito Que traemos muy romántico también Al decir los amigos del mariachi rey de Ángel Martínez Y esto que dice, sabes una cosa Viene de ahí ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Ay, amor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezarte a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Ay, no más, sí, señor Nuevamente muchísimas felicidades Que Dios le bendiga enormemente Nos despedimos con un bonito tema A decir los amigos del mariachi Rey de Ángel Martínez Y esto que dice Señora, señora Con mucho gusto para usted Viene de ahí A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mis ser, mis victorias A ti, mi respeto, señora Señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Que parecía constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien habló Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Ay, amor Ay, amor Ay, ay, ay Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien habló Es linda mi amiga gaviota Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Mi madre Hoy por ser sus quince años Le venimos Le venimos a cantar Gracias, Dios los bendiga enormemente Muchas felicidades Que la pasen muy bonito Hasta la próxima Mariachi ring Sí, señor Gracias Pásenla bonito Buenas noches Hola, Blanquita En este día Espero que te la hayas pasado muy bien Sabes que te queremos mucho Queda gracias a Dios De que tienes trabajo Salud Sabes que toda la familia Te quiere Pásatela muy bien Y muchas felicidades, cuñada Un fuerte abrazo